Uno es de donde se sienta completo, de donde el himno le llega hasta los huesos, que le llene cada espacio, en el que la sonrisa de los suyos se vea resplandeciente y que todo fluya como arte de magia. Desde que puse un pie en esta primavera me sentí parte, como si antes ya hubiese estado, como si nunca me hubiese ido. Es muy difícil explicar con palabras, que en esta hermosa historia de más de 100 años, le voy a contar a mi hijo que alcancé algo tan lindo, que cada gol es un guiño a la vida, un momento que te hace feliz y que esa felicidad se transmite a mucha gente. Soy el goleador histórico del equipo de mis amores. Soy el goleador histórico del equipo de mis amores.